Otro siniestro vial se registró en las últimas horas aquí en la región, en este caso ocurrió a la altura del paraje La Querencia, esto es la Ruta Nacional Nº 3, en el kilómetro 917. De acuerdo a la información que da a conocer el diario Noticias Net, una mujer resultó con golpes en el cuerpo luego de protagonizar un accidente de tránsito en el kilómetro 917 de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del paraje La Querencia, esto es Partido de Patagones. Según informaron desde la Secretaría de Seguridad, la mujer tendría alrededor de 47 años de edad y solo sufrió golpes menores, por lo que rápidamente fue dada de alta. En relación a lo que ocurrió, se informó que se registró alrededor de las 7 de la mañana del sábado, cuando por causas que se investigan la mujer perdió el control de su automóvil, un Volkswagen, se despistó y volcó. Tras el hecho, la mujer fue asistida por personal de salud de la provincia de Río Negro, que se encontró con el accidente cuando se dirigían a la ciudad de Viedma. Repito, este es un accidente de tránsito que se registró en la Ruta Nacional Nº 3, en el kilómetro 917, a la altura del paraje La Querencia, esto es Partido de Patagones. Repito, remarco y puntualizo, Partido de Patagones. 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 Gracias por ver el video.